¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando Teeny Fighter, vamos a darle a ver qué tal... Bueno, espera, por acá tenemos skins, es la que tenemos seleccionada, las otras están bloqueadas, las puedes desbloquear viendo anuncios, al parecer... Vamos a darle back, regresamos, vamos a darle tap to play, dice que estoy en el nivel 2, ¿qué se tiene que hacer aquí? Saltar, eso es todo, mira, tú saltas, tienes 100 de vida, como puedes ver... Ajá, tienes doble salto, aquí vamos saltando a gusto, pum pum, acá saltamos machín, ah menso, ahí por ejemplo perdí 20 de vida, ¡ay tonto! Otros 20 de vida y ahora más me quedan 60, voy recogiendo moneditas, llegamos con el jefe, tiene 150 de vida, atacamos en verde y le quitamos 34, uff, nos quitó un chorro de vida, le dejamos 76 y... No, se eliminó F, bueno, vale, mira, fíjate, vamos a restart, ahora podemos subir el ataque, podemos subir la vida, ahí está, ya tenemos 125 de vida, supongo que ya con eso es suficiente para... Uy, quieto, ay tonto, mira, un truquito para... Ah, no te creas, pensé que era un truquito para saltar en el momento preciso, pero no, ah, ya perdí, 85 de vida... Rayos, no, pues ya llegué con 65 otra vez con el jefe, pero en teoría ya soy más fuerte, un buen hostiazo da 70 de... Ah, ahí está, ya me quita menos, me queda, tal vez si le gano, tal vez en esta si le gano, ¡ah! me quitó 40 el hacker... Vale, compro otra mejora de corazón, mira, ya debo 150 de vida porque estoy bien babosete... Vale, el chiste es no caer en la... En ninguna de las trampas... Ah, y ahora sí, con esto que así como voy... Ya está más que garantizado que lo voy a hacer añicos... Ah, voy a llegar con los 150 de vida... Sí, nada, ahora sí, está, está regalado el compro, ahora sí, perro, 150 contra 150... Hijo de tu pin, Floyd... Luego, para acabarla de fregar, no le quito lo que es... ¡70, papi! ¿70, qué es eso? ¿Qué son esas niñerías de 60? Mira, ahí está, 70, uno de 70 para no sentirme aguitado... ¡Uf! Me dejó con 55 de mole... Abuela, thank you, but you princess is in another castle... Gracias, pero tu princesa está en otro castillo... Mmm, para saber... Vale, nivel 3, tengo 44, no puedo comprar ninguna mejora... Una serpiente, la salto... Ah, su mecha... Ah, su mecha, ya perdí un montón de mole... Necesito ponerme bien trucha por aquí... Doble salto, eso... A ver, aquí no sé con qué me voy a enfrentar... Y perdí... Perdí algo de vida... Ahí hay una... Una poti... ¡No! ¿Por qué esquive la poti? Ah, llegué contra uno de 210... Tendría que darle 3 perfectos... ¡Uf! Quita 43... A ese company, aunque le llegue con todo... Con todo al 100, le gano... Bueno, hay que tener mucho cuidado aquí... Hay que tener cuidado... Mira, por ejemplo, ahí hay una poti... Si fuese necesario... ¡Ah, menso! Es que... El salto como que tiene algo de lag... ¡Uh, irá! Y la otra vez se esquive la poti... Ahí está, bueno, llegué más o menos... 120 contra 210... 3 hostiazos en 70... Y le gano... ¡Ah! Me quitó 63... Maldito hacker... ¿Cuánto me quitan esta? ¡Uh! 66... Este perro, ¿qué quita de...? Vamos a comprar más ataque... Este loco quita de a... De a 60 por riatazo... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Con que sí? ¡Ay, ok! ¿Pero de qué me sirve agarrar las potis? Y voy perdiendo la... ¡No! Pelotudo, pelotudo... ¡Hostia, huevón! Pelotudo, hostia, pelotudo... No, llegué con 70... No, pues ya mejor ni pa' qué lo ir... El hostiazo... El primer hostiazo se lo voy a dar... Así como caiga... Sí, pues de uno me iba a eliminar... Vale, ¿cómo se supone que puedo conseguir una armadura? No tengo manera... Bueno, en fin, vamos a darle tap to play... Creo que aquí va a ser muy complicado... ¡Ey! ¡Salta! ¡Ey! ¡Salta! ¿Por qué no salta? ¿Pero qué le pasa? ¡No salta! No sé qué le pasa... ¡No salta! ¡No hace nada! ¡No sé! ¡No puedo saltar ni hacer nada! Bueno, voy a dejar que valga chorizo... Vale, revivirme dice que... Vea un anuncio... Restart... Play... Ahí va... Ahora sí... ¡Se dañó, amigos! Tengo que reiniciar... Vale, acá estamos de nuevo... Ahora sí... Al puro tiro... Mira, aquí esta poti la puedo recoger... ¡Ay, concha le vale! Bueno, así iba a decir que esa poti la podía recoger... ¡Perfecto! Aquí hay una poti que sí puedo recoger... ¡Perfecto! Mira... Esta no está aquí... No está aquí... ¡Ah! ¡Salta más rápido, estúpida! Mira... Esta... ¡Ah! No se puede... Tal vez tengo que dar un salto previo a... ¡Ah! Ya quito 100... ¡Ay! Quito 100... Pero no le atino... Ahora sí... De 3 riatazos... Le gano... Pero bueno... No va a pasar porque... Me volvió a dañar el perro... Pero ahora sí ya le gano... Todavía no puedo comprar nada... Otra vez ya no salté... Bueno amigos, yo por acá dejo este gameplay... Porque esto ya no salto de nuevo... Espero que te haya gustado... Si te gustó dale like, si no dislike... Si no lo vimos... ¡Gracias!